Por fin Hoy tenemos un gran presidente No, no nos equivocamos al votar por él Hoy tenemos un hombre que nos da confianza Porque es un hombre de buena fe Día a día nuestro presidente lucha pa' tener un país mejor Un país donde se pueda vivir Feliz y sin temor Nuestro presidente procura el bienestar de los mexicanos Devuelve lo que nos pertenece y lo que nos han robado Honor a quien honor merece y a quien se lo ha ganado El respeto y el cariño De su gente Y a nuestro gran presidente Que tanto nos quiere Le decimos amor con amor se paga Y hoy también le deseamos Honor y larga vida a nuestro amado presidente Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente procura el bienestar de los mexicanos Devuelve lo que nos pertenece y lo que nos han robado Honor a quien honor merece y a quien se lo ha ganado El respeto y el cariño de su gente ¿Qué significa la proteína de los mexicanos que nos han robado Y la proteína de los mexicanos que nos han robado